Hola mis amigos y bienvenidos a este subprograma Mientras el Mundo Gira. De hecho, estoy por ahí, no he tomado la decisión, porque algunos de ustedes, y son varios ya, que me han dicho que por qué no hacemos una camiseta con un dedito así, como un remolino, ¿no? Estoy pensando, claro, quizás en vez de remolino le pongamos una bola del mundo como esta, algo parecido, alguien que sea bien creativo, pero con esto de Mientras el Mundo Gira. Lo estoy pensando, ustedes tendrán la última palabra, pero gracias porque ustedes están haciendo el programa suyo y de eso se trata, de que lo que compartimos aquí sea siempre un conversatorio, no que yo estoy dando aquí el sermón de las siete palabras, no, sin quitarle todo el mérito que tiene ese sermón, que es el sermón de sermones, de las siete palabras viene santo, pero no, yo no lo estoy sermoneando, yo espero que ustedes no lo tomen así, sino que compartamos, ¿no? Todo lo que tiene que ver, y están pasando muchas cosas en el mundo, y nos están bombardeando. Yo diría, más bien que nos están confrontando y probando nuestra fe. Siempre yo hago estos preámbulos antes del programa, como para sazonar, ¿no? Yo vengo de una familia de madres, tías, todas, abuelas, bueno, mis abuelas no las conocí, pero conocí a mi tía, abuela, y eran muy buenas cocineras, excelentes, tanto que, como digo, estoy pasando hambre, no en el sentido literal, porque nadie se compara a la cocina de mi madre, por supuesto, ¿no? Pero bueno, hay gente que cocina muy sabroso, y yo creo que los buenos cocineros sazonan las carnes, especialmente los pescados, si uno lo sazona dos o tres días antes, pues tiene mucho más sabor. Yo vengo de un pueblo, ¿verdad?, la cocina caribeña, y es muy sabrosa, y parte de ello, por ejemplo, nosotros comemos mucho lo que es el lechón asado, el pavo asado, y el truco, ¿no?, el secreto, es que algunas personas tienen un, como una, le llamo bojito, ¿no?, porque el bojito es un trago, no, no, es un mojito que se hace con varias especies, muy sabroso, entonces se pone, y la carne se seiza, se apuñala, así, y riquísimo, porque mientras más tiempo, no estamos hablando mucho, pero por lo menos cuatro o cinco días, y la verdad que hace una diferencia, yo estoy tratando siempre de, con menos tiempo, por supuesto, porque no tenemos un anuncio del programa, ni nada así, pero sazonar un poquito, para que ustedes entiendan, lo hago también en la parroquia, de que cuando uno, es por eso que, perdón, es que cambie un poquito así, ¿no?, pero por eso en el cine, usted una semana, dos semanas, a veces tres semanas, te están promoviendo y te ponen cortos, en ingleses previos, de la película por venir, para que usted se vaya entusiasmando, ay, me parece que esa película es muy buena, voy a ir a verla, bueno, esa es la idea, y yo trato de, como sazonar, dar un, más que nada, un ambientar un poquito el programa, para que podamos, no hacer entrar así de sopetón, sino entrar un poquito ya, como, yo diría, como ambientado en la palabra, ¿no?, estaba buscando otra de esas del archivo, para que se vean dónde viene, y yo creo que, esta es la idea, y hoy, pues vamos a tener un programa que ahorita les digo el nombre, pero desde ahora, ¿no?, gracias como siempre les doy, por permitirme entrar en sus casas, y como digo, es un tiempo muy importante, que ustedes y yo estemos juntos, y ustedes en sus comunidades, sus grupos de oración, grupos de reflexión, cojan noticias, y llévelas al Evangelio, pídale mucho, estamos ahora en Pentecostés, en pleno Pentecostés, y Pentecostés, que siempre lo digo, no es, nosotros no celebramos Pentecostés, Pentecostés es una festividad judía, fue que el día de Pentecostés sucedió lo que ya sabemos, que estando ellos en el aposento alto, en oración, con puertas y ventanas cerradas por miedo, vino esta fusión del Espíritu sobre ellos, en forma de un viento tormentoso, de una tormenta, y de lenguas de fuego, todo eso tiene una simbología que ahora no lo vamos a estar explicando, y de ahí ya salieron, o sea, ya el miedo se acabó, y salieron, y de ahí en adelante estamos nosotros, de ese día a hoy está la Iglesia, desde el día ese, día que celebraban las fiestas de Pentecostés, hasta hoy estamos viviendo ese suceso, ese evento, que a mí me gusta, porque a veces la gente dice, no, yo no celebro Pentecostés, yo no soy judío, esos son mis hermanos mayores, pero yo no soy judío, yo soy cristiano, y yo no celebro Pentecostés, yo celebro el evento, lo que sucedió el día de Pentecostés, pidiendo que siempre sea el Espíritu Santo el que me guíe, y que nosotros podamos como Iglesia, tener toda esa mentalidad que tenían ellos, ¿se acuerdan? Cuando uno lee el libro de los hechos, varias veces dice, el Espíritu Santo y nosotros, no nosotros, el Espíritu Santo y nosotros, y me tomo unos minutos, porque hacemos muchas decisiones, con la mejor de las intenciones, buenísimo, estado, mira, hicimos este estudio, tomamos esta resolución, pero pregunto, le pregunto a usted, me pregunto yo, ¿lo consulté con él? ¿lo consulté con el que todo lo sabe y todo lo puede? ¿O fue una decisión? No, no, pero era buena, y era para Dios, sí, yo lo digo, pero lo siento, lo hago, lo oro, lo oro, lo pongo, lo hago oración, para que tenga el sello ese indeleble cuando Dios dice, esto es mío, vayan para adelante y no hay nadie que te pare, y si usted tiene dudas, mire todo esto, todo esto fue obra de Dios a través de una mujer religiosa, de una mujer que hizo de Dios su mentor, su líder, su guía, su amigo inseparable, esa mujer llamada Madre Angélica, si usted coge el libro, le recomiendo que lea el libro, porque está también ya en castellano, ¿no? Una mujer llamada Rita, ¿no? Y yo digo, usted va viendo que esta mujer iba a la capilla, oraba mucho, era una monja de clausura, pero para hacer esto tienes que tenerlo a él, pero pentecostalmente, es imposible, es imposible que una religiosa con varios problemas de salud, situaciones de salud, de clausura, que en la clausura no hay ni un radiecito de batería, ahí no hay nada, pueda ser el canal religioso, no católico, religioso, más grande del mundo, es que yo vengo aquí, yo lo veo, comparto, y siempre estoy como así, porque cualquier cosita a nosotros nos cuesta, y ahí mira esto y lo otro, pero ¿qué tenía? Una certeza, por eso, aquí hay unos milagros, no tengo el tiempo, porque quizás un día, yo en mi poquita información, ¿verdad? Pero ponerle las situaciones que hubieron aquí, yo sé algunas, yo sé algunas, pero es increíble, pero es que yo lo vivo también en la parroquia, yo lo vivo, y es uno tras el otro, yo estoy de una parroquia humilde, nosotros estamos en los suburbios, en San Juan, y clase media, media para abajo, algunas personas están bastante económicamente bulliantes, pero no es la regla. Y los eventos, acabamos de tener un evento, y lo digo públicamente, le doy muchísimas gracias a Dios, porque fue un evento de jubileo, porque celebrábamos cinco cosas a la vez, era los 35 años de la convivencia, yo creo que hablé de ustedes, los 35 años de mi pastoreo en esa parroquia, parece que no, pero sí, los 50 años míos del ministerio, que aprovecho también para darle las gracias, pero de todo corazón, para todos ustedes, que se han desbordado, cuando yo lo estaba celebrando, el 30 de marzo, y me mandaron regalos, de verdad, les digo, ay Shomeya, ay Shomeya, siento su oración, siento su cercanía, así que gracias. Y entonces, pues, aquí me digo, Padre, vamos a seguir celebrando, son 50 años y lo vamos a celebrar este año. También 65 años de la fundación de la parroquia, sobre todo los 20 años de tener una capilla de adoración perpetua, abierta 24 horas, 7 días a la semana, para la gloria de Dios, y que Dios la proteja, porque es suya. Somos custodios de esa capilla. Inclusive, yo siempre digo, no es de la parroquia, está en la parroquia, pero es de Puerto Rico y del mundo entero. Y todas estas cosas las juntamos, y pusimos convivencia de renovación y evangelización, 35 años, jubileo, estábamos y lo obtuvimos, y fue, yo creo que para la mayor gloria de Dios. No me gusta, fue un éxito, porque la palabra éxito tiene mucho, mucho sonido del mundo, ¿no? No, no fue un éxito, fue un evento pentecostal para la mayor gloria de Dios. Y una cosa que yo creo que sea el termómetro, las confesiones, yo no lo estuve haciendo, pero hubieron varios confesores, y fue algo que nunca había escuchado, porque fue bullante la cantidad de personas que lo mínimo, lo mínimo 20 años sin confesarse. De hecho, tengo una persona de la parroquia, fue estudiante mío, inclusive, hoy es abogado, y vino llorando, y me muestra en el celular un recado a él, no era mío, y decía, te digo que hoy, después de 30 años, me volví a confesar. Él estaba llorando porque es su hermano, su hermano, por eso le digo que, además de la belleza del tiempo, porque una semanita antes, menos de una semana, aquello fue lo que se llamó una vaguada, que era llueve, 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 hasta, y tuvimos tres días, súper caribeño, sol, bueno, una cosa, por eso le digo que cuando uno cuenta con Dios, hicimos todo, además Dios cogió el tema, porque habían, esta vez todos los ministerios ofrecieron textos, y dijeron, yo este año los cogieron ellos, los pusimos en oración e intercesión, y después se cogió. ¿Y saben cuál fue el tema? Santiago capítulo 4, versículo 6, si no me equivoco, Dios aborrece al soberbio, y concede su bendición a lo humilde. Todos nos quedamos, me acuerdo, cuando abrí el papelito, tenía uno de mis días con ofrendas, todos nos quedamos ya, porque eran 22 posibles temas, y Dios escogió ese. Yo no tuve nada que ver, yo, ellos lo escribieron, yo lo único que cogí, todos ellos, y los fui poniendo en el mismo papelito, papelito para, igual para todos, y Dios, este es el que quiero. Y en la preparación tuvimos reuniones, oración, y pudimos ver por qué, porque todos los recursos vinieron, y todos lo dijeron, era un tema muy serio, un tema profundo, un tema retante, pero hermano, todos estábamos de acuerdo con que, yo me decía, Dios mío, porque los recursos, yo los invito de aquí, de allá, ellos no tienen comunicación entre ellos, y todos, todos parecían que se habían puesto de acuerdo, y todos dijeron algo, que ahora lo comparto con ustedes, todos hermano, todos somos soberbios, no yo, todos somos soberbios, y el que dice que yo no, es más soberbio que los demás, porque ustedes lo tenemos, viene en el DNA espiritual nuestro, desde chiquitito, la rebeldía, la cosa, los rebeldes sin causa, la gente prepotente, orgullosa, la gente que se cree que sin mí no se puede, eso es soberbia, y yo, sí, sí, yo, porque acuérdense quién es nuestra madre, de dónde venimos, de Eva, Eva fue la que nos lo transmitió, acuérdense que hay cosas que las madres transmiten, bueno, nuestra madre Eva nos transmitió, una enfermedad, y la tiene toda la humanidad, es la soberbia, cuando vio que el fruto apetitoso, que le había vendido el don, el don que no nos quiere, y nos odia con todas las fuerzas de su ser, le dijo, si come de esto, serás como Dios, y dice la palabra, que vio que era apetitoso, que cosa era apetitoso, yo no sé, el que dijo que era una manzana, ahí no menciona ningún fruto, parece que el que puso manzana, es que no le gustaban las manzanas, no, 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 ahí no hay ningún fruto, dice que el fruto es, el querer ser como Dios, ahí está la cosa, desde entonces hasta el día de hoy, yo, 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 toda la teología, y la pastoral del yo-yo, se acuerdan del yo-yo, pues eso es, así que, yo, les invito, verdad, que digo, pues esto ha sido un mes muy lindo, y es un mes muy pentecostal, y por lo tanto, yo me he tomado este tiempecito, que no creo que esté de más, porque es parte del programa, el Señor inspira, para que nos sazone, nos sazone, porque necesitamos humildad, porque usted podrá escucharme, podrá gustarle, o no gustarle, lo que yo estoy diciendo, pero se necesita la humildad, para decir, yo necesito, aprender cada día, algo más, que lo integre a mi persona, aquí, y aquí, lo tengo que traer, porque, porque usted y yo no sabemos todo, hace mucho más, falta, de que vayamos, para que entendamos, lo que Dios quiere de nosotros, no lo que nosotros queremos hacer, que no necesariamente es malo, pero si no es de Dios, no es bueno, que eso es una cosa, que yo lo trato de vivir, y compartirlo, no, pero es que eso no es malo, papá, no es malo, pero no es de Dios, Dios no lo quiere, y puede ser algo, que tú vas a hacer, y que no sea malo, pero si no lo quiere Dios, no es bueno, cojan, cojan esa, la reglita, para medirlo, papá Dios, te gusta, quiere, sí, yo lo hago, no te gusta, no lo hago, ay, pero si es una cosa buena, pero no lo quiere, él no lo desea, porque en su tiempo, en su plan divino, eso no está, y si Dios no lo quiere, no es bueno, punto, y se acabó, ahora vamos entonces a la oración al Espíritu Santo, que yo se la dejo, porque tenemos toda una canción, yo espero que podamos este año, hacerla, porque no es que no se me olvide, es que hay tantos temas, pero está aquí, está aquí hasta ahora, y hay una canción muy bonita, de esta oración, que la hizo mi comadre, Ana Lourdes, que Dios la bendiga, y bendiga su nietecita, que es un amor, ya la bauticé, así que ya es hijita de Dios, pues, se los debo, pero mientras tanto, cuando usted la diga, dígala todos los días, mire, porque es una oración muy práctica, vemos al Espíritu Santo actuando, en todo lo que tengo, y en todo lo que soy, vamos entonces a comenzar, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, oh Espíritu Santo, amor, del Padre, y del Hijo, inspírame siempre, lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, lo que debo escribir, cómo debo actuar, lo que debo hacer, para procurar tu gloria, en bien de las almas, y de mi propia santificación, Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento, y fortifica mi voluntad, dame agudeza, para entender, capacidad, para retener, método, y facultad, para aprender, sutileza, para interpretar, gracia, y eficacia, para hablar, dame acierto, para empezar, dirección, al progresar, y perfección, en el acabar, amén, María Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros, que así sea, en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén. Bien, pues hoy, el programa que quiero compartir con ustedes, sabe que yo le busco unos títulos, así para que usted se acuerde, todos nacemos de una mujer, claro, estamos en el mes de mayo, el mes de las flores, el mes de María, y el mes de las madres, lo celebramos, algunos países lo celebraron, el segundo domingo de mes, otros creo que mis hermanos dominicanos, y otros países también creo que es el tercero, pero no es ese mismo, y es muy importante, ¿por qué? Porque ese día, el mundo se desbora, yo me acuerdo, que ese día, no se podía, aquello, el tráfico era, siempre hay mucho tráfico, en Puerto Rico, ¿no? porque hay muchos coches, pero aquello era increíble, porque todo el mundo estaba buscando, un regalo, más o menos, vino de acuerdo al bolsillo, pero había que comprarle algo a mamá, después el domingo, los restaurantes repletos y todo, y aquello era un desborde, porque hay que hacer algo por mamá, y claro, ¿por qué? Porque todos nacemos de una mujer, todos, ahora bien, dada la situación, en que nos encontramos, en este mundo que gira, hay que preguntarse, ¿qué quiere decir la palabra? porque todos nacemos de una mujer, el hecho, que yo nací de una mujer, aquí entra entonces, todo lo que es una mujer, que aprovecho, y aquí doy una noticia, ya está formal, el otro día, la anunciamos, por cierto, en la convivencia, yo, ojalá que aquí viniera, que pudiera, el WTN, porque va a ser algo histórico, no estoy por eso, porque estaba yo en mis cosas, y me vino a la mente, porque tenemos un ministerio, bastante reciente, no de ayer, pero bastante reciente, lo coordina, una señora, una mujer joven, muy muy brillante, actriz, ella trabaja en el mundo de la banca, fíjense, pero su joven, y muy buena actriz, muy simpática, muy burbujeante, siempre, tiene dos niños, por cierto, su hija es cantante lírica, que ha ido a Viena, y todo, muchacha, brillante, tiene otro hijo, que por cierto, es muy bien, un muchacho ya universitario, muy bonito, es una familia bonita, que Dios la bendiga, y la guarde, y ella está coordinando, con dos personas más, un ministerio, se llama Amigas, de María de Lazaret, es muy bonito, un grupo grande, un grupo grande, entonces, yo estaba el otro día, caminando, pues ella tiene un programa, que usted lo puede ver, en Santa Bernadita TV, en la internet, sale todos los, creo que los martes, puede buscarlo, busque Santa Bernadita TV, y ahí lo va a ver, y es un programa que tiene, Soy Mujer, es semanal, muy bueno, muy bueno, trae muchos invitados, mujeres y hombres, y es fantástico, y tiene una audiencia, muy grande, muy grande, porque es un programa, radio, televisión, ahora hay programas de radio, que también, usted está viendo a la persona, por lo tanto, por eso en la parroquia, tenemos un pequeñito, bueno, un pequeño estudio, de grabación, de ahí salen los programas, ahí grabo yo también, pero, hay tres programas, ya están estables, y yo se los haré, también saben, ellos tienen días, uno es, o las mujeres, son mujeres, los hombres tienen, también es semanal, sé que es a las nueve, pero los días los tengo, un poquito cruzaditos, así que, a ver si, Marisela, nuestra productora, me los consigue, porque, son tantas cosas, que uno no, yo sé que es semanal, los hombres tienen uno, las mujeres tienen otro, unos son mujer, y el otro es, hombres de valor, que también traen recursos, porque hay que meterse, en todo hermano, nos están comiendo, los dulces, y hay que ponerse, y decía, Papa Francisco, hay que salir, hay que hacer ruido, y le dije, créame, ruido y grande, pero ruido, que venga, valía, no de locura, y estaba con ella, yo venía caminando, un día, y viene a la mente, esas cosas, que yo le dije a Papa Dios, que me quedo, wow, y me dice, mira, vamos a hacer esto, y yo ya, él manda, y yo, trato de obedecer, no siempre lo hago, a veces pongo resistencia, pero él siempre se queda con las últimas palabras, y yo le dije, claro, está siguiendo una petición, esto, yo hago paréntesis, que hace mucho tiempo, no mucho tiempo, unos cuatro años, o cinco, le dije, mira señor, a mí lo que me queda de vida, ya yo estoy en tiempo prestado, porque dicen, dicen, que si uno vive 100 años, ya después de que usted cumpla 51, ya estoy en tiempo prestado, yo estoy en tiempo prestadísimo, pero bueno, ahí estamos esperando, yo digo que todos tenemos, el, 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 el boleto para entrar al avión, y alguien, ese boleto tiene el asiento asignado, lo que estamos esperando, cuál es la puerta, para entrar al avión, todo el mundo está, así, yo tengo, ya yo tengo mi, 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 para poder abordar, así, y qué asiento te tocó, tal, pero bueno, cuál es el gate, cuál es la puerta, todavía no la han anunciado, yo creo que todos, todos los que están escuchando, estamos en ese, ya estamos en el aeropuerto, ya tenemos el boleto en la mano, de abordar, ya tenemos el asiento, lo podemos mejorar, o sea, que uno va a estar sentado y dice, mire usted, no sé, sobró un asiento, lo que sea en primera clase, o sea, ah, bueno, mire, pase, bueno, muchas veces lo adelantan ustedes, lo ponen, pero ya va a estar en el avión, pero no tenemos todavía, como en ese tiempo prestado, yo le he pedido a Dios, que el tiempo que me pueda quedar con, en este mundo con ustedes, que yo no haga lo que a mí me da la gana, que lo he hecho muchas veces, no malo, a veces no era abuelo, pero bueno, no malo, pero que no tenía eso, yo quiero, yo quiero el sello, yo quiero el sello, yo quiero, ¿se acuerdan? Todavía lo hacen en la, en la correspondencia diplomática, todavía existe, porque la mejor forma de, de cerrar una carta, es poniéndole el famoso sello de cera, que es muy bonito, eran unas barritas, yo me acuerdo, cuando yo estaba en la Cuba de, en la Cuba aquella, que fue normal, no, este infierno, pobrecita gente, que cada día es peor, yo me acuerdo, el papi trabajaba, en aeropuerto, en una línea aérea, en donde él era de la junta, pero yo me acuerdo, que entraba, y a mí siempre, lo que uno se le queda de niño, había unas barras, parecían barras de chocolate, y eran rojas, y era, que cuando eran, les llaman dispatch, eran sobres manila, los cerraban, entonces cogían, había siempre una, como unas foforeras, entonces, era cera, entonces le chorreaban cera, y le ponían, el sello de la, de la línea aérea, ¿no? Se llamaba Cuba Aeropostal, todo eso se acabó, eso, vino, vino la, la revuelta, porque, de ahí viene la palabra revolución, la revuelta, y todo lo revolucionó, hasta el día de hoy, que ahí en Cuba, no queda, literalmente, piedra sobre piedra, es algo, lo de Cuba, pero no voy a entrar en eso, es espantoso, pero bueno, no voy a ir por ahí, entonces, yo quiero eso, que cada vez que otro, el sello, porque ahí, ¿saben qué? Que para abrir eso, hay que romperlo, por eso es que todavía, hoy, valija diplomática, y cosas importantes, yo lo he visto en el Vaticano, vienen sellados con cera, pues yo quiero, que las decisiones mías, y con Dios, estén selladas, con cera, pero no una cera material, sino la cera, de la voluntad de Dios, esto es mío, y está sellado, y por eso, todo lo comparto, y estaba yo, caminando por la parada, y me viene a la mente, de ahora, si Dios me da la vida, en septiembre, hacer un encuentro, de mujeres, lo compartí con ella, y está, y yo sé, ella está encantada, y lo anunciamos, ya tenemos el título, el título del encuentro, va a ser, te formé para mí, y creo que, como hijo de una mujer, extraordinaria, como hijo de una mujer, extraordinaria, que es María, mi mami, mi mamá, Elena, mi madre, con mayúsculas, María de Nazaret, las dos, porque Dios me dio, una madre, extraordinaria, pero todavía, no contento con eso, porque Dios, siempre quiere darnos más, y más, me dio una madre, que está viva, como, bueno, la mía está con ella, porque ahora, mi madre está con ella, pero mi madre, madre, y también la tuya, siempre está con nosotros, porque nos las dieron, al pie de la cruz, ella y a tu madre, Juan, todos somos Juanes, y en el pie de la cruz, nos las dio, y yo creo, que lo que vamos a estar, en ese encuentro, están invitadas todas, si Dios quiere, creo que es el 15, 16, 15, o 16, 17 de septiembre, un sábado y domingo, son dos días, porque hay mucho, hay mucho que compartir, y lo tuve, porque me ocupa, el verlas a ustedes, que son una creación, tan divina, tan de Dios, y ver cosas, que a veces yo digo, que pasó aquí, y quiero, muy humildemente, ofrecerles, y lo que yo estuve haciendo, con Dagbar, y con el equipo, es ayudarle, a organizarlo, yo no voy a estar en él, claro, en la parroquia, estaré allí, saludaré, pero es un encuentro, fíjense que no es retiro, no es congreso, no es jornada, es un encuentro de mujeres, y vamos a traer recursos, hasta ahora, vieron a una persona, no voy a decir nada, porque todavía estamos formándolo, pero vienen de México, vienen de, creo que de Orlando, y varios que ven, y si tengo que traerla, de la conchinchina, porque quiero que sea para ustedes, para que ustedes vuelvan a tomar conciencia, de que mujer viene de mujer, ustedes vienen de una mujer, que dijo que sí, no dijo que no, y ahí ya va a comenzar la cosa, ¿no? ¿Por qué hoy le estamos diciendo a las mujeres, legislativamente, ya inclusive, a nivel de constitución de países, que eso es lo más sagrado en un país, es la constitución, no se toca, y están, ya lo pusieron en Francia, y ahora quieren ponerlo, en la constitución de la comunidad europea, como parte de la constitución, el derecho a la mujer, de abortar, que aunque sea muy fuerte, es la decisión de la mujer, de matar a su hijo, hay gente que no le, a mí por el menos, hay personas que, de verdad, han tronchado un poco, la amistad conmigo, porque yo digo esto, pero es que yo no puedo decir lo contrario, porque hay diez mandamientos, yo uno de esos mandamientos es no matar, y si, no, pero padre, no es matar, es interrumpir el embarazo, y como usted lo interrumpe, vamos, yo voy a aceptar eso, como se interrumpe, como usted, algo que tiene un proceso, que está cada día perfeccionándose, de tal manera, que lo que era una celulita, ahora es un ser humano completo, entonces, como se interrumpe, que pasa, que entran unas tenazas, y hacen una barbaridad, una barbarie, que si yo hago eso con un animal, yo voy preso, y a mí me ponen una multa, y sin embargo, le hacemos cosas, y entonces decir, que la madre de ese niño, tiene derecho a hacer eso, no hermano, aquí hay algo que yo no lo entiendo, a lo mejor yo soy muy bruto, pero no lo entiendo, porque si a mí, me multan, me meten en la cárcel, por hacer salir una perra, Dios libre, que hago eso con una ballena, esas ballenas espectaculares, o una gata, no se puede, y yo lo entiendo, y no me entiendan mal, yo estoy de acuerdo, pues yo tuve un animalito, claro que sí, pero estamos hablando, de un ser humano señores, que a lo mejor traía, la cura para el cáncer, que está acabando con nosotros, entonces, ahí no, así está, con lo del perro estoy de acuerdo, con lo de la ballena estoy de acuerdo, con lo del bosquito, no sé cuándo estoy de acuerdo, pero, ah no nos entendemos, pero a mí, ¿saben qué? a estas alturas de mi vida, no me interesa mucho, lo que usted me pueda decir, ustedes no, ustedes me entienden, porque yo lo que quiero hacer, es lo que Dios quiere, y Dios siempre, siempre, está en favor del inocente, porque nunca será lícita, la muerte del inocente, y menos, y menos por manos, de mi propia madre, vamos a un receso, y venimos enseguida. aquí de nuevo con ustedes, y siempre siguiendo la tradición, hoy tengo un texto, que estoy seguro, que ustedes a lo mejor, no lo esperaban, yo me imagino, que muchos van a dar, el padre seguro, que va a estar hablando, de esa frase tan linda, mujer, he ahí a tu hijo, hoy voy a estar citándole un texto, que es poco conocido, está aquí, por supuesto, lo han escuchado, pero, no es mucho, no es uno de esos textos, que uno escucha a menudo, pero, aquí va, lo pueden, en sus Biblias, subrayar, o leerlo, Lucas 11, del 27 al 28, Jesús está predicando, está predicándole a todo el mundo, ha predicado sobre la oración, todo el capítulo 11 es muy bonito, tiene que responder, porque lo están acusando, de que su poder viene del maligno, y no de quien viene, por supuesto, y antes de esto, ya en el capítulo 11, pero en el versículo 24, nada más que se lo voy a mencionar, tiene algo muy importante, que hoy no vamos a hablar de eso, sobre el espíritu impuro, que regresa, es un texto bien, porque, voy a leérselo, perdonen que, no esté en esto, pero, se lo voy a leer, y ustedes después, lo pueden escuchar, o compartir, o lo que ustedes hagan, pero fíjense, cuando un espíritu impuro, sale de un hombre, anda por lugares, secos, buscando descanso, pero al no encontrarlo, piensa, volveré a mi casa, de donde salí, cuando regresa, encuentra a ese hombre, como una casa barrida, y arreglada, entonces, va, y reúne, otros siete espíritus, peores que él, y todos juntos, se meten a vivir, en aquel hombre, que al final, queda peor, que al principio, wow, no voy a entrar, en, 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 esto es para un día, esto, no se me puede olvidar, porque esto tiene que ver, con la recaer, y mucha gente, que sale de, pero tenemos, personas que, han ido retiro, han tenido la conversión, y todo, y se descuidan, se descuidan, ¿por qué? Porque, porque todos nosotros, tenemos, partes oscuras, partes débiles, y salimos de ahí, por la gracia de Dios, pero cuidado, cuidado, que donde fuego, hubo, cenizas quedan, y pongo un ejemplo, y con esto, me voy para el tema, que estamos dando, ¿no? o compartiendo, si usted, Dios lo curó, porque te cura, y te sana, del alcoholismo, tú no puedes ir a trabajar, en un bar, y tú no puedes estar saliendo, con gente, que se está dando el trago, no puedes, ¿por qué? Porque el remedio, es más malo, que la enfermedad, y si tú tienes, y aquí cada uno, no, tenemos que cortar, porque, como dice el refrán, la cabra tira, para el monte, y entonces, peor, como dice por ahí, resulta que el remedio, es más malo, que la enfermedad, nos descuidamos, nos descuidamos, y no puede ser, mucho cuidado, mencioné, porque, este texto, está antes de este, que estoy compartiendo, con ustedes, y miren lo que dice, mientras Jesús decía, estas cosas, una mujer, entre la gente, gritó, dichosa la mujer, que te dio a luz, y te crió, esta versión, que yo tengo, es mucho más suave, la versión, en hebreo, y que parte, al griego, y al latín, y al vernáculo, es, dichoso, la mujer, que te parió, y los pechos, que te amamantaron, bien fuerte, la mujer, que para el muchacho, que le da luz, y después, que lo amamantaron, aquí pusieron, y te crió, pero no es te crió, es que te dio, te dio de su, de su pecho, entiendes, entonces yo creo, que eso, entonces él, que lo escucha, dice, dichosos, más bien, quienes escuchan, no oyen, escuchan, esto tiene que ver, con aquí, con aquí, y con aquí, este trío, este trío, de oído, cerebro, mente, y corazón, tienen que ser así, porque hay gente, que oye, y le entra por un oído, y le sale por el otro, no escuchó, pero el que escucha, de aquí va para acá, y de acá, y sintoniza con esto, y eso así, agarra, y te queda, es lo que tenemos que tener, dichosos, más bien, quienes escuchan, lo que Dios dice, y le obedece, y aquí hermano, es donde yo quiero, parar hoy, porque, como les digo, me ocupa, el que la mujer, muchas veces, no se vea, como lo que es, porque hemos nacido, de una mujer, pero que significa eso, que la mujer, juega un papel, no importante, clave, clave, es la creación, clave, es la creación, y estamos teniendo, un gravísimo problema, por no haber escuchado, a la iglesia, que es madre, por cierto, ¿por qué? porque nacemos, nacemos de ella, en una fuente bautismal, tú y yo nacimos, a la verdadera vida, esa que no se acaba, porque esta, mi mamá me parió, pero esta se acaba, usted lo va viendo, las rugas, las facilidades, la mente, porque esta máquina, con el tiempo, se va desgastando, y esta es una vida, que yo siempre, le llamo la pseudo vida, pues si fuera vida, no se terminaba, pero se termina, por mucho que usted haga, que usted sea vegetariano, que usted haga ejercicio, no, claro, eso es muy bueno, y hay que hacerlo, pero no alarga la vida, no alarga la vida, la rinde más saludable, más soportable, tiene menos dolores, hay más movilidad, la mente, pues tiene un poquito más, más eficiente, pero lo que va a ser, va a ser, porque hay una cosa, que se llama artritis, porque tiene que ver, con los huesos, esto es una maquinaria, y la maquinaria, si tú la usas, y la usas, y la usas, pues se va desgastando, por lo tanto, esto no es vida, esto es una pseudo vida, porque la vida, esa vida con B mayúscula, no se acaba, y donde usted quiere esta vida, en la fuente bautismal, donde Dios te comunica, su vida divina, y por ser vida divina, en la vida de Dios en mí, yo no muero, porque como dice, muy bien Pablo, y está en el rito del bautismo, si yo participo, en una muerte como la suya, porque él murió físicamente, también voy a participar, en una resurrección, como la suya, y claro, la gente que se ha ido, se ha ido, fíjate que no hay un mensaje de texto, nada, entonces, la madre nos trae este mundo, para que tengamos vida, y la tengamos en Cristo, que es una vida verdadera, de hecho, Cristo cuando uno, hablando del pan de vida, que él es el pan de vida, dice, el que come de este pan, no morirá, morirá para siempre, porque mi vida es comida, el pan que yo les daré, es comida para la vida eterna, otro tema para otro día, pero lo dejo ahí, entonces, la madre, nos comunica una vida, para que en esta vida, tengamos la vida eterna, mi madre me pare, me da luz, y ella misma, con mi papá, me llevan a la fuente bautismal, y allí, me da Dios, su vida divina, a través de mis padres, a mí me encanta, en el rito del bautismo, cuando dice, a ustedes padres y padrinos, especialmente a los padres, le está confiada, la fe de este niño, o sea, que a veces van al bautismo, la alegría, el video, la bobería, no, 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 escuchen lo que están diciendo, le están diciendo, mamá, papá, esta vida divina, que acaba de infundirse, bueno, es antes del bautismo, que vamos a infundir en el niño, necesita que usted la preserve, porque el niño es pequeñito, y si usted no añade, si usted no cuida, si usted no promueve, esa vida se va a frustrar, y cuánta gente, hoy vive como hijo del mundo, como hijo del malo, cuando es hijo de Dios, pero porque no lo cuidaron, no lo cuidaron, y ahí es donde entra entonces, la mujer, y por eso hablé de este encuentro, me parece que eso viene de Dios, así lo estoy yo tomando, porque me da mucho pena, que hoy la mujer sea víctima, víctima, de un movimiento feminista liberal, y aquí mucho cuidado, de no malinterpretar, lo que yo voy a decir, el movimiento feminista, es un movimiento muy bueno, nace con un gran propósito, si no me equivoco, no he hecho una investigación exhaustiva, pero por los poquitos datos que tengo, creo que empieza en Inglaterra, donde las mujeres comienzan, con la cuestión, de ejercicio del voto, porque las mujeres no las permitían votar, y eso completamente, aparte de ser injusto, es de loco, porque los hombres vamos a votar, pero como esos hombres están ahí, porque los parió la mujer, o sea, que la mujer lo pare, la mujer lo concibe, lo pare, esos hombres mismos dicen, no ustedes no pueden votar, pero por qué si yo te paré, o sea, cuestión de sentido común, y así, fueron poquito a poco, pudieron entrar en las universidades, porque también volvemos a lo mismo, no podían estudiar, de hecho, había culturas que las mujeres, mujeres de sociedades, mujeres inteligentes, pero no estaban ahí para parir muchachos, coser, hacer la comida, cuidarlos, entonces, lo profesional, lo estudioso, lo académico, para los hombres, no, ¿por qué? Como si no tuvieran cabezas, no tuvieran neuronas, entonces, pudieron, y había asignaturas, que eran de hombres, a mí todavía me impresionan mucho, y estoy viendo mucho, no voy a decir la línea aérea, porque esto no se trata de hacer comerciales, pero he visto una línea aérea, que yo frecuento, que varias veces ya estoy viendo mujeres, capitanes del avión, del piloto, y tú las ves con su gorro, tienen el mismo uniforme, pero he hecho a la medida para una mujer, y estos aviones, que ustedes saben que son una maravilla, pilotos, astronautas, ingenieros, arquitectos, tremendos, médicos, científicas, y eso es cuestión de lógica, y eso ha sido un movimiento, para que la mujer pueda acceder, en muchos lugares, secretarias de Estado, presidentes, embajadores, claro que sí, la capacidad la tienen, y en muchos lugares, yo en un momento dado, le agradezco mucho a la Universidad del Sagrado Corazón, en Puerto Rico, que hace unos años, me dieron un doctorado honoris causa, sin merecerlo, pero le agradezco muchísimo, al presidente, y a la junta, que fue algo que yo no esperaba, pero bueno, y estaba en la graduación, porque al final éramos dos, un cantante muy famoso, y yo, y entonces claro, era final, etcétera, muy bonito todo, y entonces tuve, y yo estaba fascinado, porque era una graduación, de una universidad, pero yo fui contando, ¿sabes cómo soy yo ya? Y por 10 mujeres, o más, un hombre, y había cosas que me, me impactó nada, porque me era, por ejemplo, no sé, me acuerdo una que, contabilidad, el certificado, suma, con notas excelentes, y venía con su bebé, una muchacha, que tuvo un bebé, casada, tuvo un bebé, pero se puso, digo, qué maravilla, porque usted dice, no, no puedo estudiar, no solamente estudia, se gradúa, de la universidad, se gradúa con los máximos honores, la mujer tiene una capacidad, increíble, pero, pero, aquí venimos, cuando se usa, para destruir, cuando se usa, para, envalentonarse, no, por ahí va, la cosa lo va, por ahí lo va la cosa, estuve dando una misión, que fuera, muy linda, y me dolió mucho, porque en ese país que fui, había sido la semana de la mujer, un estado muy lindo de este país, latinoamericano, espectacular, y, cuando me llevaron al centro, me dijeron, mira padre, perdone que no, todos, habían puesto, tablas de madera, en los grandes edificios, todos pintorreteados, inclusive, en las puertas de la universidad, donde estudian, muchos de los hijos de esa mujer, desbaratados, apedradas, digo, y quien hizo esto, fueron las mujeres, que estaban de manifestación, pero como es posible, que la semana de la mujer, se pintorreteen, se afén, se destruya propiedad, que es eso, de donde viene eso, quien está detrás de eso, o, mujeres que, que van desnudas, por la calle, no la moda, la moda, quien inventó, esa moda, donde usted sale a la calle, como un pedazo de carne, usted no es un pedazo de carne, usted es una obra, maestra, maestra de Dios, miren que todo el mundo, cuánto vale la Mona Lisa, cuánto vale la Pietá, cuánto vale la Venus, que está en el buceo del Louvre, millones, millones, y cuánto vale una mujer, no tiene precio, porque, porque es una obra de arte de Dios, y las obras de arte no se tocan, y menos cuando son de Dios, y usted cómo sale a la calle, cuál es el vocabulario, porque usted decía, que nosotros, los hombres son tan vulgares, y son tan así, pero resulta, que se le ha pegado, o sea, o sea, querer ser como nosotros, ¿el qué? Yo creía que era, en la oportunidad de trabajo, en la oportunidad de academia, la oportunidad política, pero en cuestión de estar con una lata de cerveza en la mano, media desnuda, con 20 palabrotas, eso es lo que ustedes copiaron de nosotros, eso es lo que querían, ay, qué poco, qué poco, pero qué bajo, tenían que haberlo dejado, en evidencia, que miren cómo se puede ser un profesional, miren cómo se es una persona, una persona que está creada a imagen y semejanza de Dios, claro, si no creen en Dios, imagínense ustedes, pero ¿quién te quitó la fe en Dios? Porque detrás de todo esto hay gente, no se crean que, ay, qué casualidad, no hay ninguna casualidad, señores, detrás de todo esto hay gente, que quieren denigrar a la mujer, para después entonces, controlarla, porque te controlan como te viste, porque de dónde usted aprendió a vestirse, así no se aprendió usted a vestir en su casa, así usted no aprendió, usted no aprendió esos modales, ¿usted no aprendió esas maneras de ser? Porque quien te parió, no te parió así, y cuántas madres, dice, ay hija, pero ¿qué tú has hecho? ¿Por qué usted tiene que, porque conoce a un hombre, acostarse con él? ¿Pero por qué? No, porque somos igual, ay hermanita, te me dieron otra mentira, otra mentira, pues estamos aquí en un programa serio, pero ustedes saben cómo son las cosas, porque mientras el mundo gira, hay que hablar cómo las cosas son, eso es una mentira, porque, no que somos iguales, no somos iguales, porque si yo, y perdone, tengo una relación sexual con una mujer, ¿qué consecuencias yo tengo? Bueno, si la mujer está enferma, ella podría tener una enfermedad, está de transmisión sexual, pero dejando eso, ¿qué efecto? Un placer, pero la mujer, si queda, vamos a usar la palabra fuerte, prellada, oh, yo estoy tranquilo, voy para aquí, voy para allá, y tú empiezas a dilatarte el vientre, tener una, empieza tú, y tu vida va a cambiar, inclusive físicamente, y tienes entonces dos opciones, obtener el niño, o matarlo, ay, pues que yo no lo quiero, bueno, pero no quieres esto, pero que existe el otro, y usted dirá, el padre está hoy muy machista, no, yo no estoy machista, al contrario, yo tengo un, una, un concepto, porque yo nací de una mujer, yo no nací de una lechora, y soy quien soy, por mi madre, porque mi papá, bendito sea Dios, no pudo, porque yo creo que, la única vez que yo vi llorar a mi padre, fue cuando me puso en un avión, pero me estaba dando su vida, para que yo tuviera hoy, y pudiera estar aquí, porque si yo hubiera estado en Cuba, o me hubieran matado, que es lo más probable, o fuera comunista, que yo no creo que yo vi por ahí, y después lo pude ver de vez en cuando, pero no pude tener, y quien, mi madre, mi madre me enseñó, y yo no, mi mamá no era, mi mamá no era de iglesia, mi mamá viene a entrar en la iglesia, ya en sus años cuarenta y pico, cuando la renovación en el espíritu, la toca, y ahí siguió, y siguió, y yo puedo decir que, mi madre muere en santidad, que era santa, no, aquí nadie es santo, santo es Dios, pero, porque lo cambió, a mi cambio, pero mi madre era una mujer de lucha, todo lo que hizo, todo lo que nos deja a mi hermana Lina y a mí, con una tijera, y un peire, una gran estilista, y en mi casa yo nunca he visto hombres, ni nada, ¿por qué? Y nos enseñó, a mi hermana y a mí, a ser honestos, a ser gente de trabajo, a tener las cosas, porque no las merecíamos, a tener modales, a tener valores, y a mí, a mi cura, a mi cura, me enseñó inclusive, cuando ella estaba, que ella estaba muy malita, ella sabía, porque para nosotros los sacerdotes, una madre es algo muy especial para todos, pero para nosotros, acuérdense que es como la mujer de nuestras vidas, ¿no? y me acuerdo que se dice, tú, yo sé que, sabes que yo estoy muy malita, y tú eres sacerdote, tú tienes que poder, y me leyó la cartilla, y a mi hermana le dijo, ayuda a tu hermana, porque él no va a poder con esto, y nos dejó así como está, mi mamá, una mujer, bueno, cuando fuimos al cementerio, nos dijeron, que el señor, mire, yo estuve con su madre tres veces, pero esa mujer era increíble, porque esa señora ha dejado todo tan bien hecho, que ustedes lo que tienen que pagar es el hueco, más nada, aquí no hay nada hasta las flores, una mujer, y esa mujer, es la que usted tiene que descubrir en usted, día a día, la mujer que hace presente a Dios, porque si Dios nos creó, nosotros nacemos, y vamos desarrollando, es una creación dentro de usted, y dice, ah, pero yo nunca he tenido hijos, no importa, usted tiene la capacidad, y aunque no la ejerza, pero usted es una mujer, y tú mujer, naciste de una mujer, hazle honra a las mujeres, habla con una mujer, nadie habla de la verdad como una mujer, nadie hace presente el amor de Dios como una mujer, nadie, nadie tiene el poder de persuasión como una mujer, y me he tomado este tiempo porque hay que honrarlas, porque usted sume el mes de las flores, el mes de María, el mes de las madres, y toda mujer potencialmente es madre, aquí usted tiene un sagrario, el primer sagrario del mundo, es el vientre de una mujer, y también el tuyo, bueno, hemos llegado al final, era un tema para muchos, pero bueno, de vez en cuando lo voy a ir mencionando por ahí, y pueden, acuérdense que pueden comunicarse con nosotros, a mundogira, arroba, EWTN, también pueden visitar nuestra página web, parroquiasantavenarita.org, también estamos en YouTube, Santa Venarita TV, que ahí es donde tiene todo, usted puede ver la convivencia, la puede ver ahí porque se transmitió, y está en archivo, y también si no tiene alguna pregunta, sobre el encuentro de mujeres, o algo así, puede llamar a la parroquia Santa Venarita, 787-762-0375, y también estamos en Facebook, facebook.com, raya, Padre Willy, y todo eso está para ustedes, así que, acuérdense que ustedes y yo tenemos un pacto, inviolable, yo rezo por ustedes, ustedes rezan por mí, y como, y juntos por el mundo, que Dios me los bendiga, en nombre del Padre y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. Amén.